Una persecución terminó en una balacera en Irapuato en la tarde de este martes. Un joven viajaba en su vehículo cuando al intentar ser detenido por elementos de la policía municipal se dio a la fuga y empezó una persecución en la cual el joven empezó a disparar a los oficiales. El automóvil en el que viajaba fue interceptado por una patrulla la cual chocó por la parte delantera y de esta manera se logró la detención del responsable. El joven agresor fue arrestado, se le aseguró un arma y quedó a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.